Un conserje que trabajó en una escuela en el centro de San Isidro del General tendrá que descontar seis años de prisión tras la resolución dictada este martes en los tribunales de Pérez Celedón. Según la Fiscalía, el hombre, de apellido Hidalgo, aprovechó su condición de conserje en esta institución educativa del Valle del General para abusar de un menor de seis años. A este hombre ya lo habían condenado a tres años en mayo de 2017 por una situación similar. En ese momento, debido a que el autor reunía los requisitos legales, se le otorgó el imputado beneficio de ejecución condicional de la pena, misma que incumplió según la Fiscalía Generaleña.